Pero ahora vamos con el caso de Giovanna en Italia, una mujer que quedó embarazada de un supuesto contacto con seres extraterrestres y vea usted lo que ocurrió, verdaderamente impactó a toda Europa y muy especialmente a Italia, más es que afino. Se piensa que es ciencia ficción, una novela, pero el caso de Giovanna es impresionante por la cantidad de pruebas físicas, su testimonio y sobre todo un feto alienígena. Esta es la historia. En la serie Misterio de la Cadena 1 Media Set, en julio de este año, se presentó la historia de Giovanna, una joven italiana de la región de Cerdeña, una historia no sólo de contacto, sino de abducción. Todo comienza cuando tenía cuatro años, ahora tiene 41 años y habla por primera vez. Recuerdo que era un disco volador que estaba flotando, de color metálico. No recuerdo cómo llegué adentro de él. Me veo flotando. Alrededor de mí hay cuatro criaturas. Yo me veo sin ataduras. Me dicen que no me mueva. ¿Cómo te lo dicen? Me lo dicen telepáticamente. Me dicen que no me mueva, que no me va a pasar nada, que no me van a hacer nada. ¿Qué es lo que iban a hacer? Principalmente están en la búsqueda de material biológico, tejido, sangre. Todo esto sería la clásica historia de rapto, de abducción por parte de estos seres. Pero lo interesante es que existen pruebas de estas visitas nocturnas. Lo he recordado poco a poco. ¿Lo recuerdas por las marcas que tenías? Sí, por las marcas que traía. La fosforescencia que salía de su cuerpo, que es una sustancia que estaba en toda su piel, que servía para manipular nuestro cuerpo, que servía como sustancia desinfectante, para que ellos no se contagiaran de nosotros y nosotros de ellos. Al analizarla en laboratorio encontraron que esta sustancia no era natural. Esto es lo que llamamos una sustancia silicia en base de mica. Esta es una muestra que se tomó en la habitación de Giovanna, que estaba en una tela enrollada en su casa. Hemos visto que no contiene nitrato de fósforo, que de manera natural puede dar la fluorescencia. Es una materia muy particular. Los electrones de esta sustancia están excitados, que nosotros llamamos modificados en su estructura. Queda un gran campo magnético. Esto es como si el fósforo lo metiéramos en un acelerador de partículas, que Giovanna no tiene posibilidad de hacerlo en su casa. Narra Giovanna que con la luz hacen que los humanos no nos podamos mover, que damos a su disposición y que hay muchas cosas que no ha podido recordar. ¿Pero para qué hacen estos seres este tipo de pruebas con nosotros? Porque somos una raza biocompatible. Somos la única raza biocompatible. Genéticamente somos la especie que más se acerca a su especie. Estamos ayudando a crear una raza híbrida. Es una raza destinada a la extinción, a menos que nosotros los ayudemos. Como prueba de que lo que está viviendo es auténtico, tiene videos y fotografías de las naves que la abducen. Los videos son impresionantes. Son nocturnos tomados con su celular, donde se aprecia un disco volador desplazándose en un plano diagonal, con fuerte luz interior y que no se asemeja a nada parecido de la Tierra. Por otro lado, las fotografías son muy claras, bien definidas, con puntos de referencia o acercamientos donde se aprecia que se trata de discos voladores. Para finalizar, pudo fotografiar a uno de estos raptores. Tiene exámenes radiológicos donde presenta pruebas de implantes que tiene en el cerebro. Se determinó que era un objeto sin poderse calificar. No, no tengo ninguna cicatriz donde se aprecia y por dónde entró el objeto. La mandaron a hacerse exámenes y el doctor encontró un ritmo cardíaco parecido a un bebé, pero no se veía el bebé. A Giovanna le fue practicado un aborto en su casa al tener complicaciones con el feto. Y lo que encontró el médico fue algo espantoso. Un híbrido entre humano y otra raza. Se grabó todo el proceso. Las imágenes son fuertes. Se encontró una especie de placenta donde dentro se encontraba el producto, con características humanas. Se observan dos extremidades superiores y dos inferiores. El torso, pero la cara, parece más a la raza que la está abduciendo. Un aborto. Con una malformación. Era un monstruo. Un monstruo.